Tú también puedes dar brazadas por valores desde donde estés. Dona el monto que quieras depositando física o electrónicamente en la cuenta 771-786-472 del Banco Popular Dominicano. También porte pago de una manera muy simple. Marca asterisco 150 número desde tu celular. Selecciona la opción número 3, Transferencias. Selecciona la opción número 4, Donaciones. Busca Televida en el menú de opciones. Ingresa tu PIN para confirmar la transacción y espera el mensaje de confirmación. ¡Listo! Brazadas por valores. Nademos por un buen carril.